Me di con la vecina que preguntaste por mí Me dejaste flores, al perro se las di ¿Crees que me interesa si me dejaste de seguir? Sé que te hiciste una cuenta, te mueres viéndome feliz Prefiero estar solo que ser esclavo de las mentiras que me dices Si no creo en el amor no es porque quise Te vi todo y tú por nada lo vendiste Estoy mejor solo Aunque de vez en cuando admito que te pienso Tu recuerdo no es bonito, es un abrazo O si te odio es porque en el fondo te quiero Tú eres la rata, una diablita Lo desucie ni el cloro lo quita Ni que te bañe con agua bendita Un hombre como tú es lo que necesita Sé que no tienes curares más malas que el COVID Más malas que el COVID pero te lloré Como lloraron a COVID Ya borré todas las fotos, el tequila me curó Con una ranchera te olvido y con dos consigo a alguien mejor Es que esto fue lo mejor, no Te deseo lo mejor, no Vengas pidiendo perdón, que te perdone Dios Prefiero estar solo Que ser esclavo de las mentiras que me dices Si no creo en el amor no es porque quise Te di todo y tú por nada lo vendiste Prefiero estar solo Aunque de vez en cuando admito que te pienso Tu recuerdo no es bonito, es un lamento O si te odio es porque en el fondo te quiero Dime por qué eres así Qué más tú quieres de mí No me tortures la herida que sabes que sangra por ti Vete, vete, vete que no quiero equivocarme No dos veces Sebas garré tan mami DJ Klaus, Dave Aguilera Yeah